Podría decir que eres común, pero la verdad no puedo Si tu perfección es tanta que el defecto tiene miedo De ti todo es hermoso, brillas más que lunas llenas Tu belleza es comparable con ángeles y sirenas Me cuido de tu cara, pues tu mirada atropella Mi piso es la cerveza y ser pesado por ella He llamado a inspiración para escribirte en mi escritorio Si por ser guapa mataras ya estarías en mi pelurio A veces te extraño y otras veces también Viéndote esta forma en la que yo puedo estar bien Me has dejado huella ya que soportamos tanto Inventamos el amor al hacerlo en ese cuarto Amantes de la noche, ejercicio nocturno Fundimos nuestras almas, después nos volvimos uno Y te voy conociendo por el tiempo que pasamos Somos como meteoritos de vez en cuando chocamos Tu estas en todas partes, vienes de otra parte Darte varios años para poder encontrarte Llegaste a mi sin necesidad de buscarte Solo con la intención de que yo quisiera amarte Tu en todas partes hombre noche y luz de ti Para unos eres arte, para otros eres poesía Se que no te puedo ver, pero tampoco perder Eres la inspiración con la que yo escribía Me veías como una estrella en este globo dirigible Eres única, mi escritura no te describe Tu cuerpo es escultura que figura un ser humano Mirarte es un arte y Dios es el arte sano Das vida a toda tierra que tus pies hayan pisado Te amo para amarte y no para ser amado Si en el cielo, mar o suelo estas en todos los lugares Mi sistema solar esta juntando tus lunares Ley de gravedad no existe con tu ley de la atracción Te busqué en el diccionario y no tienes definición Por ti tengo esquizofrenia, no es juego es de verdad Pues siento que tu belleza esta fuera de la realidad Aunque te vista sencilla tu con todo te ves sexy Conozco todo de ti, que podría hacerte una tesis Y he aprendido a no pelear, noto que no tiene caso Pues del amor al odio siempre estaremos un paso Tu estas en todas partes, vienes de otra parte Darte varios años para poder encontrarte Llegaste a mi sin necesidad de buscarte Solo con la intención de que yo quisiera amarte Tu en todas partes hombre noche y luz de día Para unos eres arte, para otros eres poesía Se que no te puedo ver, pero tampoco perder Eres la inspiración con la que yo escribía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!